Me sumerjo en rimas, dopamina en mis enzimas, locura de altura, incienso, mi oxígeno, contaminas, me culmina el odio, subes volumen a mi soliloquio, en el mitote no entiendo todas las voces, me confunden, me sacan de mi edén, con los ojos negros, nadie entiende, lo suspicas cuando llegas, agilidoso, preparado para el butazo, con la llave del pensamiento que destrigo, no hay pedo contra cualquier tipo de persona, pero si haces algo, comentario mínimo, caerás al abismo, soy así, solo si es necesario, lleno el cementerio, malos despertares, no los quiero, otro punto de vista, y otro puto desahogo. Y yo que hago, si no estoy preparado, esto es como un avión oscuro, un mal viaje como sea, no reaccionaré bien, terminaré en pelea, no lo dudo, es lo que pide mi mente, pero por qué hacer lo que no quiero, aviones oscuros, mejor que vuelen, ideas van y vienen, como el dinero, pero prefiero primero estar bien conmigo, después ya lo que sea, un día y una mente es un diamante para un demente, qué más puedo pedir, yo solo te quiero enfrente, para poder sobrevivir, sentir, surgir, un pensamiento es bueno, pero si es un mal deseo, mejor dejarlo ir, acostado en el suelo, tratando de alcanzar el foco, quiero volar sin despertar, sin despegar del cuarto, paisaje opaco, saco bolígrafo para iluminar un poco el coco, Dios está loco, una amenaza porque el pensamiento me domina, al mirar que tu comentario me contamina, si yo me olvido de tu vida, tú olvídate de la mía, tus palabras tapas, y mi odio se transforma en etapas y ahora escapas, y mis reclamas, de lo que hice presumido es lo que dicen, pero quiero comprender, por qué perder respeto, si el pensamiento malo lo veto, y quien discute, si es lo que siento en el momento, y me arrepiento de tenerlo en mente, depende del lente con que lo miren, y no deliren, porque hablan si solo alardean, y vean lo que es bueno y que no, no se trata de escupir el micrófono, trato de cuidar mi entorno, y dar retorno, a lo que no quiero escuchar cabrones a callar, porque de esto me quiero olvidar, y me sigo preguntando cuándo se va a terminar, porque no quiero conflictos, no, no, no quiero conflictos, tratas de hacerme daño, se nota en tus ojos todo ese odio, y Dios duplica todo este ese odio, yo soy de los pocos escritores, oír y callar para evitar los malos conflictos, visto, prefiero retirarme y no darte que hablar, mi cruz reconocido, en el arte de rimar palabras, en el micrófono, buscando respeto por las acciones, y no por hablar de que hicimos o caímos en un bucle elílico, alardes de todo y cada uno y mujer es el contenido más nocivo, he visto como su envidia los corrompe. ¡Gracias!